El primero de Mayas Producciones, señores Somos ahí para Goyito, Vistora Adonso, Anonios, Mateo Rota y La Crucia Y de Santa Cruz, Texas Somos ahí para la vía, vamos, vamos para acá Somos La de Lucio, José, el tercero paso de un patrón a Jiménez Miquel, Tino, Miranda para Santos, La Crucia, Teletón Vamos entonces ahí para todos ustedes En realidad hay 5, Gabriel, Cristian Maicon Para Fernández, Luis En Freddy, Mampín En realidad, aquí estamos Calmes, Rodríguez Para la familia Estrada de Aire, San Antonio Viejo, vamos De noche de amor Antes de que te maravillense De que me pedirete Lo que tú De la fe De la fe Antes de que te maravillense Que llegamos a la born Una- recovery Bésame, agaricieme Que llegamos a la born Una- recovery Bésame, agaricieme Tómaguen yливame Bésame, agaricieme Legamos a la born Con los papeles De maravichel y saludos ¡Suscríbete! 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 Antes de que te parás, déjame pedirme lo que tú, ya te la quieras, antes de decirte a ti, yo quiero pedirme que hagamos el amor, una vez más. Pénsame, acarínciame, como aquello primero me dice. Pénsame, acarínciame, que hagamos el amor, una vez más. Pénsame, acarínciame, como aquello primero me dice. Pénsame, acarínciame, que hagamos el amor, una vez más. Pénsame, acarínciame, acarínciame, que hagamos el amor, una vez más. Y nos vamos. Vamos, 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 vamos. Ya se va. Pénsame, acarínciame, acarínciame. Pénsame, acarínciame, que hagamos el amor, una vez más. Pénsame, acarínciame, como aquello primero me dice. Pénsame, acarínciame, que hagamos el amor, una vez más. Amén Amén Apocalipsa Ay, quer racial Arma Un amor andita Donde me alejía Yo la conocí Si la miras cómo va, si me nieve todita Baila más bien un día, hasta la reespera Ya que la saben tanto, mira que no se vea Vete a los cosas internos, porque el tiempo es descansar Si quieres ir bailando, vámonos a descansar El ratito nos seguimos, hasta que hay que esperar Alguien, compadre, Miguel Velázquez, esta luz No quiero sentir Ángela se llama, una moranita Desde magrantía, no la conocí Si la miras cómo va, si me nieve todita Baila bomba y cumbia, hasta la ranchera Ángela no bailes tanto, mira que no se vea Vete a los cosas internos, porque el tiempo es descansar Si quieres ir bailando, vámonos a descansar Alguien, compadre, Miguel Velázquez, esta luz ¡Gracias! 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 Ángela no bailes tanto, mira que no se vea Vete a los predáticos, porque el tiempo de descansar Si quieres ir bailando, vámonos a descansar Al ratito nos seguimos, hasta que hay que esperar ¡Au! ¡Que no sé qué onda! ¡Au! ¡Que no sé qué onda! ¡Vamos para Ioli Reyes! ¡Muy bien, muy bien! ¡Seguete bien! ¡Seguete bien! ¡Seguete bien con la cintura de la música! ¡Para todos ustedes, para que lo poste un poquito! ¡Seguete super bien! ¡Y los chicos te conviste! ¡Bainando y disfrutando! ¡Seguete bien! ¡Seguete bien con la cintura de los maestros! ¡Oye! ¡Nos vamos a ver! ¡Seguete bien con la cintura de los maestros! ¡A los siguientes! ¡No nos lo pueden acariciar! ¡Seguete bien con la cintura de los maestros! ¡Seguete bien con la cintura de los maestros! ¡Seguete bien con la cintura de los maestros! ¡Y ron, 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 Yo bailo no lo que siento controlarme la platita de las gobernas Me está grabando para dolor, me contesta que la gente me trabaaaa Y ron, 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 ahora a mi trabé A los braуommas yo seque ver a la chavita Que gr 감�ose y te vas howola garita Que gr Mackie, a los braguen a mi trabé Ayiot soque ver a las mejas Que gretes y te vas howola garita CRECEIDAD FACIENTO間 reports type FACIENTO間 uvieron Defense FACIENTO MAN function descriptions fulfillment FACIENTO 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 expediente FACIENTO FACIENTE FACIENTO Música Música Seguimos, seguimos, como el de la Vida de Correa de los Páezalos Y nos vemos en todas ustedes ayer a la Casa Americana, a la Casa de Páezalos, a través de Maya Producciones ¡Eso Páezalos! Música 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 ¿Dónde estás? ¿Alguien para... ¿Dónde está bien, vamos? ¿Dónde está bien, vamos, que es todo viejo? ¿Dónde está bien, vamos? ¿Qué es el intento que dice mi hermano? Que cuando ayer era chico no me apagaron las manos Tal vez sea por esto que soy yo mamá y larga Cuando estoy conmigo ya no me siento ya con la mano Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia sobre esta y que peña a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice esta tejida otra que dice mi mamá El otro día el cine me salvaba una abuela Que le baque la media, que le robe la cartera Pongo la policía pidiendo a mi vacío Pidiendo que se marcaron se llevó en su atención Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta y que peña a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Es esta tejida otra que no me pasa Pongo la mano aquí, pongo la mano aquí, pongo la mano aquí Pongo la mano aquí, 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 pongo la mano aquí Es como yo soy ciego y no tengo que detectar Pongo en la mano aquí, pongo en la mano allá Que no voy a hacer un display que venga a mí me da Pongo en la mano aquí, pongo en la mano allá Es que se te quita la que dice mi papá Que llegan para la colonia, un saludo de ahí, hombre de Marcelino Ruto Pampuche, Ruto Ruso, Dominicano Con los amigos Muy bien, muy bien, que se que la gente, que se que la gente A ver, los chicos del Pampuche, muchas gracias por haber venido Al gobierno de Betal, compadre de Orlando Alonso Ayer para toda la familia, a doña María Ortiz Camón Ayer para todas las familias, así que la música sigue Y ahora las de la noche ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, Pl sacrificio! ¡Vale, pelo Prozenta de Argento! Cuinos de yo sinto ών Sintra Com e de una guía a casa 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 que no te va a lauma Juanita gritaba Y como se llaga Estas tres, cuatro, cinco, seis Gritaba desesperado A Lucero desacaron La Marcita desacaron A Rosita desacaron A Bonita desacaron A Rosita desacaron El Ojo gritó Y fue ese atrevido Se me lo fijó Las me lo fijó Don Miguel Menasqui El pegó, el pegó, y el pegó Y le duele el pegó, el atarro El pegó, el pegó, y el pegó Y le duele el pegó, el atarro La derrota es Chuby Chuby, Chuby ¡Suscríbete! 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 Vamos a bailar Y después de más o menos Y a punto tal es El pasillo perro y como dice ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo somos amigos del comité? Estamos trabajando con hijos en esta tarde tan especial. Con amigos visitantes que nos están enviando en lugares también gracias a seguir para estar acompañando allá a mi total amigo Ronaldo Alonso. ¡Ey, violín borracho! ¡Bienvenida! 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 ¡Señor de la Espeta! ¡Bienvenida! 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 ¡Ey, violínida! ¡Abivenida! No me confieres que te quites a la canción No me quieres, no tengo que venir No me confieres que te quites a la canción No 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 te quites a la canción